Es un compromiso asumido, como bien decía el Ministro de Agricultura, una obra que no se pudo hacer en el tiempo prometida, pero la palabra empeñada para nosotros implica una palabra cumplir. Hoy estamos haciendo el acta de apertura en los próximos 30 días, que hará una vez pasados los tiempos del procedimiento administrativo, de la posibilidad de alguna impugnación, la adjudicación definitiva de la obra, hacer el trámite administrativo para que finalmente el gobernador firme el contrato correspondiente con la empresa que resulte elegida como la responsable de construir los trabajos. Una vez hecho esto, ya estamos en la etapa que más nos gusta, que termina siendo poner mano a las obras y estar con las máquinas ya trabajando en el terreno. ¿Era un poco lo esperado en cuanto a los montos, lo que se ha presentado acá? Sí, la verdad que sí. Hay que tener en cuenta que el presupuesto oficial es de julio, de junio del año pasado. Vivimos lamentablemente en un país donde la inflación es muy fuerte, lo cual el presupuesto nuestro oficial calculábamos un 35, 40% con la inflación que ha habido. El combustible tiene un inflecto muy fuerte sobre estas obras porque el combustible ha aumentado en los últimos meses 30%, mucho movimiento de máquina. También los asfaltos han aumentado mucho, pero está dentro de lo previsto. Hay dos opciones que tenemos que analizar. Una es con material árido a la hora de hacer la carpeta de compactación y surgió una alternativa que se la puso a consideración de todas las empresas de utilizar una arcilla que está cerca de la zona para poder hacer esta tosca con arcilla el elemento de compactación. Hicimos los análisis físico, químico, desde realidad y dan la compactación necesaria. Y bueno, como te decía, tenemos que analizar todos los antecedentes presentados y posteriormente terminar firmando el contrato con la empresa para que se puedan empezar los trabajos. ¿El plazo de obra más o menos estipula determinación para el año que viene? Sí, es una obra... Dentro del análisis de la carpeta tenemos que ver... Hay un plazo sugerido que nosotros ponemos, pero tenemos que ver qué es lo que oferta la empresa, por ahí acortan los plazos, aquellos que ofrecen una oferta económica más baja tratan de optimizar el rendimiento, haciéndola en menor tiempo. Pero bueno, si Dios quiere, finales del próximo año vamos a estar en condiciones de dejar conectada nuestra provincia con la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.